¡A bailar! ¡A bailar! ¡Vamos a la vuelta malagueño! ¡Vamos a la vuelta malagueño! ¡Vamos! Te daré, te daré, te daré mis días, te daré mis noches Nombraré tu nombre en cada canción Cortaré una rosa, la primera rosa Que haya florecido como nuestro amor Te daré, te daré y te daré un beso, simplemente un beso Y sabrás entonces lo que siento yo Un amor tan grande, un amor tan puro Que nació de pronto en mi corazón Te regalaré mi mejor canción Mi primer poema, mis noches de amor Y mis noches de amor, mis noches de amor Mis noches de amor, mis noches de amor No, para Pepe, San Jorge, los Aires Te daré, te daré, te daré mis días, te daré mis noches Nombraré tu nombre en cada canción Cortaré una rosa, la primera rosa Que haya florecido como nuestro amor Te daré, te daré, te daré, te daré un beso Y te daré un beso, simplemente un beso Y sabrás entonces lo que siento yo Un amor tan grande, un amor tan puro Que nació de pronto en mi corazón Te regalaré mi mejor canción Mi primer poema, mis noches de amor Te regalaré mi mejor canción Mi primer poema, mis noches de amor Mis noches de amor, mis noches de amor Mis noches de amor, mis noches de amor Te regalaré mi mejor canción Mi primer poema, mis noches de amor Mis noches de amor, mis noches de amor Mis noches de amor, mis noches de amor Vamos para El Fón de Malvinas, Lavante El Fachín Para Lavante El parlante Vamos a la punta 251 para el negro, el rico malagueño Vamos a la gente de las plagas Vamos a la primera de Patricio Y se va acabando Vamos con la espalda que consigue La espalda, la espalda ¡Arriba! ¡Sigue la fiesta!